Esta es una declaración conjunta, mi nombre es Mixta Colón, Presidenta de la Organización Negra Centroamericana UNICA, con casi 28 años de existencia y trabajamos para la promoción del combate frontal a racismo y discriminación en Centroamérica. Nosotras las comunidades centroamericanas, afrocentroamericanas y los de origen de Honduras con una población aproximada de 650 mil habitantes, hemos sido declarados por el AUNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2001. Honduras, uno de los países más peligrosos para ejercer la labor de defensa de los territorios según organizaciones como la Amnistía Internacional, contamos con acceso limitado a la educación, salud, vivienda y seguridad social. Somos objeto de discriminación en la administración de justicia y enfrentamos tasas alarmantes de violencia social. Por lo tanto, exigimos al Consejo y la Oficina del Alcomisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que exhorte el Estado de Honduras a generar programas de medios de de vida positiva para la comunidad afrodescendiente. Abstenerse de seguir criminalizando a defensores del territorio y los recursos naturales y hacer uso de las herramientas que ofrece el Decenio Internacional y el Foro Permanente sobre los afrodescendientes para promover acciones que conlleven la plena inclusión del pueblo garifna y del pueblo afrodescendiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!